Y seguimos hablando de producción. Productores capitalinos conocieron las nuevas técnicas que se aplican para aumentar la producción de raíces y tubérculos. Amélia Calderón nos brinda el reporte completo. El objetivo de las capacitaciones es ayudar a los productores a lograr aumentos significativos en la producción de raíces y tubérculos, como la malanga, la yuca, quequisque, entre otros. Incluyendo algunos rubros cultivos que no son tan comunes en el país, que solamente se producen en ciertas zonas, pero que constituyen una parte importante de nuestra dieta, como lo es la papa. Entonces estas técnicas lo que vienen es a permitirnos adecuar a que las variedades que nosotros estamos utilizando en las diferentes zonas del país sean más productivas. Los talleres fueron impartidos por expertos de biotecnología del CENIA, y ellos han venido desarrollando desde el INTA Tecnologías para mejorar la producción de estos rubros. Nosotros trabajábamos así a nuestra propia experiencia y no teníamos muchos resultados, mientras que ahora sí, con estas nuevas tecnologías, hemos tenido unos avances grandes, mayor producción y mayor calidad. Las autoridades aseguraron que con la producción in vitro de tejidos a partir del tejido vegetal, se producen las plantas sana. Poniendo por ejemplo el cultivo de la yuca, lo normal de nuestros productores hace algunos años, y que les generaba un buen ingreso y buena rentabilidad, utilizando pues como ejemplo el cultivo de la yuca era que producían 300 quintales, 400 quintales de forma sana. Con el in vitro de tejido, el INTA desarrolla dos variedades, Poco Sol y Quintalera, que tienen rendimientos de 650 y hasta 700 quintales por manzana. Amelia Calderón, TV Noticias.